Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, HD, the best channel in the world, que habrán al menos visitado, off the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, estaba contestando a un comentario que me ha dejado en un vídeo un youtuber, o un personaje, o una persona, como quieran decirle, y bueno, verdaderamente llegó a la conclusión de que el mensaje lanzado por Florentino Pérez, de que la prensa intenta manejar al club, quiera adueñarse del club, pues ha calado, ¿no? Es un mensaje que lanza mucho tipo de gente, y bueno, parece ser que lo lanzó Florentino Pérez y ha calado, ¿no? Pues eso, hay mucha gente que piensa que tanto ASC como Marca intentan manejar el club. Es un mensaje que ha calado, repito. Y ahora la pregunta que quiero dejar yo en el aire, para que vosotros penséis, razonéis, y lleguéis a alguna conclusión en vuestras vidas, es ¿Quién es el que tiene al club secuestrado? ¿La prensa o el señor Florentino Pérez? Ya lo he dicho más de una vez, pero lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos años lleva el Real Madrid sin convocar unas elecciones a la presidencia? Lo dejo en el aire para que vosotros penséis, os informéis, razonéis, y lleguéis a alguna conclusión, repito. ¿Cuántos años lleva el Real Madrid sin convocar elecciones? Sin que sus socios puedan elegir a su presidente. Pensadlo bien, ¿eh? Luego, el señor Florentino Pérez ha cambiado los estatutos para que a las elecciones del Real Madrid solo se puedan presentar gente que lleva 20 años de antigüedad de socio, o sea, una auténtica barbaridad, y gente que tenga, pues, una riqueza en su casa, en su bolsillo, en su banco, de una cifra desproporcionada de dinero, o sea, que sean inmensamente ricos. Si eres una persona con dinero, pero no eres ultra, mega, hiper, super millonario, jamás podrás ser presidente del Real Madrid. Jamás podrás ser presidente del Real Madrid si no tienen más de 20 años de socio. Algunos dirán, pues eso son unas buenas medidas. El mensaje que le hace Florentino es, estas medidas son para que ningún jeque se adueñe del club. La pregunta es, ¿quién es el jeque en estos momentos? Que yo sepa, no hay absolutamente nadie que pueda tener esas condiciones, que reúna esas condiciones. Solamente Florentino, porque ya es presidente. Pero si le dijeran ahora mismo a Florentino, oye, me quiero presentar, seguramente tampoco tendría esa pedazo de cifra de dinero que ha de conseguir para ser presidente del Real Madrid. O sea, sé que Florentino ha puesto unas condiciones para que nadie se pueda presentar de presidente a las elecciones, o lo que viene siendo, pues que él va a ser presidente hasta que se muera, ¿no? Y bueno, os hago una comparación para que le deis un poco a coco. Imaginaos que en España, pues nadie pudiese presentarse a la presidencia del país y siempre tuviéramos a Rajoy de presidente. ¿Eso cómo se llama en el idioma político? ¿Dictadura, tal vez? Vuelvo a repetir que estas cosas las dejo en el aire para que las penséis, razonéis, y veáis quién es verdaderamente el que tiene secuestrado al club o el que es el dueño prácticamente del club, porque no hay absolutamente nadie que se pueda presentar a la presidencia del Real Madrid. A ver si sale alguien de aquí a 20 años con una inmensa riqueza, pero vamos, si alguien consigue ese dinero será por un apoyo de un verdadero jeque, que es lo que intenta, según dice Florentino, evitar, ¿no? Imagino que para conseguir una cifra de dinero así, o tienes muchas empresas detrás, o alguien que ponga la pasta, porque conseguir esa pasta es que es imposible, la verdad. Estamos hablando de un 15%, creo que es un 15% del presupuesto del Real Madrid. Calcular, si el presupuesto del Real Madrid son 500 millones, ¿cuánta pasta tienes que tener en el bolsillo para avalar, para tan solo poder presentarte a la presidencia del Real Madrid, señores y señores? O sea, sé que es imposible ser presidente del Real Madrid. Vivimos en una dictadura del señor Florentino Pérez, y quien no lo quiera ver, que se os compra unas gafas, señores y señores. Y si os queréis creer la película de que la prensa quiere manejar al Real Madrid, que puede que sea verdad y puede que sea mentira. Yo ni digo si es verdad o si es mentira, pero de momento lo único que veo es que hay alguien sentado en la poltrona, que a costa del Real Madrid hace muchos negocios, señores y señores, y que es imposible que se le pueda discutir, porque claro, ¡pon tú la pasta! A ver si la tienes, hijo mío. Un saludo para todos.